En el día de hoy estaremos presentando una lista de los 5 artistas más ricos de la república dominicana Los datos que presentaremos a continuación no significa que el artista necesariamente tiene que estar pegado Por tal razón vamos a analizar no solo su fortuna producida por la música urbana sino también por sus negocios y diversos ingresos Número 5 Secreto Está dentro de los artistas urbanos que más cobran Su tema Real Guerrero es como si fuera un himno nacional en la república dominicana Actualmente cuenta con más de 70 millones de visitas en Youtube Según datos consultados gana por composiciones propias Por colaboración con otros artistas en el extranjero por encima de los 10 mil dólares por baile Número 4 El Mayor Es uno de los artistas que más temas ha pegado Incluso se dice que su mansión está valorada en más de 30 millones de pesos También tiene una jipeta Lexus que le costó 7.2 millones Otro vehículo que tenía el artista es un colvete negro valorado en 220 mil dólares Eso serían unos 13 millones de pesos Número 3 Morsal La Parra Es también conocido como el maestro de la improvisación Así como vive en un lujoso penthouse También ha hecho negocios diversos Es el único dominicano urbano que ha llegado hasta Rock Nation La disquera de Jay-Z Se dice que filmó por más de 2 millones de dólares Número 2 El Alfa El secreto de su fortuna está Primero Es un artista que no para de grabar Segundo Es un artista que hace muchas colaboraciones con artistas internacionales Especialmente los de Puerto Rico Su patrimonio en YouTube es de casi 6 millones de suscriptores Y si esto fuera poco En algunos videos ha conseguido más de 200 millones de reproducciones Y ya para finalizar Número 1 Toxicrow Se dice que es uno de los primeros en monetizar una cuenta en YouTube También posee un sinnúmero de apartamentos en el área inmobiliaria Se podría decir entonces Que tiene una fortuna por encima de cualquier rapero dominicano Y en su cuenta de Instagram Tiene más de 2.9 millones de seguidores Eso es todo por hoy Hasta la próxima Y ya estáis 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 Y ya estáis